Bueno, de momento no se ha llegado a ningún acuerdo y bueno, esperemos que todo se pueda arreglar para que haya Liga este fin de semana. Y bueno, solo decir que bueno, que estamos todo el mundo pues juntos para esto con la AFE y bueno, con muchas ganas de poder empezar a Liga y espero que se pueda resolver rápidamente esto. No sé, porque la semana pasada hubo varias reuniones y tampoco se llegó a ningún acuerdo y yo espero que sí, por el bien de todos, porque bueno, estamos con ganas de empezar la Liga y bueno, yo espero que la Liga se ponga de acuerdo ya con la AFE, que es lo que queremos y supongo que todo el mundo que es lo que quiere. Pues mal, porque bueno, a todo el mundo no le gusta tener estas circunstancias de no empezar la Liga porque nunca había pasado, pero bueno, son muchos puntos que se tienen que arreglar, que creo que la AFE está luchando por todos los jugadores de España y bueno, que en otros sitios pues a lo mejor no sucede y esperemos que lo puedan arreglar y el equipo pues eso, que tiene una incertidumbre porque no sabe si se juega o no, pero bueno, nosotros estamos mentalizados entrenando para... Gracias.